Esto lo llevamos para allá. Se te vuela el sombrero. Bueno, yo te ayudo. ¿Qué estas galletitas? ¿Qué tienen? Contame rápido. Esas galletitas tienen fácilmente 80 años de antigüedad. Yo cuando investigué para el libro, de dónde venía el maganeo y que lo sembraba, me encontré con eso. Una abuela, que en el libro en el 2005 lo hice, y la abuela en el 2003 ya tenía 95 años. Y los descendientes, una familia, tenían la receta. Una receta de abuela, vamos a hacer. Bueno, receta de abuela, ustedes imaginan el campo, cocina leña, tiene maní, tiene huevo, grasa de cerdo, y lejos del supermercado, lejos del kiosco, lejos del almacén. Es como una receta de los orígenes del maní en Hernando. Claro, y viene, como son inmigrantes italianos también, andás a ver de dónde vienen. De Italia, por supuesto. Genial. Y ahí usaron lo que tenían. Bueno. Entonces, yo te voy a ayudar. Vamos. Bueno, me falta el bolso para hacer la mezcla. No importa. Vos decime, vamos a decir los ingredientes. Bueno, los ingredientes. ¿Harina? Partimos con 500 gramos de harina, 200 gramos de manteca de cerdo, 200 gramos de maní molido con cáscara, con la piel, dos huevos, dos huevos, 150 gramos de oporto y 300 gramos de azúcar. A esos 300 gramos de azúcar le quitamos una cucharada que la ponemos aquí. Sí. Junto con la clara de huevo. Sí. Es así la mezcla de oporto, va a quedar así. ¿Con esto voy a hacer un almíbar? Ustedes la ponen a hervir y cuando levantó el bol, que hace una espuma, queda así. Sí, esta almíbar. Es como si quedara... Queda una espumita arriba, pero déjenla, no le hace nada. Bueno. Ahora empezamos. Entonces, me fuiste al bowl verde que ya viene volando. Quédate tranquilo. Bien, ven. Permiso, vos quédate ahí, Carmen. Bueno. Bueno, ahora viene. Listo. No me voy porque me la tengo que asistir a Carmen. Entonces, pero podemos hacer esto. Acá tenía una cucharada de azúcar del almíbar. Una cucharada de los 300 gramos, le sacamos 50 gramos, que es una cucharada. Ahora yo voy a romper los huevos. Sí. Me encanta, me encanta. A mí también. Bueno. Así. Un huevo. Uno. Ya he pasado por agua casi. Pongo la clara acá. Sí. Y la yema de espada. Sí. Bueno, y vos a eso me lo batís, por favor. Sí. Hasta que se disuelva el azúcar. No se falta que sea... Sabés que yo no soy pastelera, ¿no? Bueno. Pero lo voy a intentar. Y acá tengo los huevos. Le agrego la manteca derretida de cerdo, la grasa de cerdo. Sí. Mezclo. Esto es una banda de rock, Carmen. ¡Más hasta el escenario! ¡Taca, taca! ¡Vamos! ¡Uh! Ahí lo tengo. Sí. Ahí lo tengo mezclado. ¿Qué más? Ahora le agrego... El perfume que tiene esto. El almíbar de oporto, 150 gramos, disuelto en 250 de azúcar. Sí. Mezclo un poco hasta que se integre. Sí. Bate, bate. ¿Cerial? Bate que bate el chocolate, no. Acá el chocolate no. El chocolate no. Bueno, y acá tengo. Dame, mi amor. Sí. ¿Bato? Sí. Ahora mezclamos despacito porque se está volando todo. Me estoy recibiendo de pastelera con Carmen en Hernando, Córdoba. Le agregamos. Bueno, ahora pasamos con la cuchara. Seguí vos. Ya se me compré con la receta. ¿Yo sigo con esto o esto ya está? Sí, casi que estaría. Podés ir un poco más. Bueno, acá me va... ¿Qué punto? Hasta que se insuelvan los granos de azúcar. Qué suerte de las mías. No me dice punto de letra ni punto de letra. No, no, no. Bato, lo veo un poco nervioso. Viene ahí con la placa de horno. Bueno, acá tenemos... Listo, la masa. Pará, ya está. Se hace la masa. La masa es esto. Si estuviera en casa que la grasa no está tan blanda como ahora, esa cantidad de harina ya es suficiente. Entonces, yo tengo la mezcla esta. Va a la heladera. Rápido. No, no. Si estoy en casa, puedo agarrar... Lo voy a agarrar con la tela. Puedo agarrar con la mano. Hago así. Le doy formita. Unas cookies. Sí. Perdón que la estoy así, pero es calor. Bueno, y al cocinarlas quedan de esta forma. Pará. Esto va a quedar así, la masa estuviera fría. Se va al horno. Se enojó carne. Son 15 minutos. Son 15 minutos de horno. No más porque se satura con la grasa. Pará, la voy a llevar al horno, no hables. Ahí. No, porque me falta el baño arriba. Ah, pará. Viene el baño. Bueno. La máscara, dale que nos están echando. La tengo acá. Sí. Mojo esto, doy vuelta para que no chorree. No, déjamelo cerca. Por favor. Ahí mojo. Doy vuelta para que no chorree y caigan. Doy vuelta. Doy vuelta. Doy vuelta para que no caiga en la bandeja y no se queme. Bien. Ahí le pongo unos confititos arriba. ¿Antes del horno? Sí, sí, sí. Todo antes, todo antes. Listo. Entonces, pará. Esto va al horno. Sí, pará. Otro detalle. Estas son hechas a mano. Si ustedes tienen paciencia, para darle forma, forma de pinito, usen la grana verde o roja. Y la precaución es, no tienen que estirar toda la masa, sino que agarran un bollo, lo guardan en el heladero un día para otro. Y agarran un bollo, lo ponen en la mesa, pero abajo ponen maicén. Sí. No harina. Sí. Lo estiran, cortan, vuelven a apretar, hacen y salen así con el horno. Me la llevo al horno. La placa al horno, pará. Sale del horno con estas mega galletitas. Carmen, esperá que le voy a dar a la gente un poquito. Esperá, tomá, vení, vení. Come. Mi gente, agarra la tabla.